Esta médica, pero... Es más, yo tengo entendido... Yo voy a decir una cosa. Yo tengo entendido que Gago había pedido que ya estar en condiciones contra la Palmeira. Sí. Que dijo, yo estoy para volver. El médico le dio alta. Gago al rescate. La película sería... No, asumir lo que no está en condiciones. Creo ya, definitivamente, que son unos sinvergüenzas esto. Ya son unos sinvergüenzas. Va a venir Gago. ¿Eh? ¿De qué? Son dos sinvergüenzas. Va a venir. Por para poner a Gago. Gago, con muleta. Va a entrar Gago. Dice, mira, ¿quién está? Llegó Gago. Ahí va Gago. Puedo jugar de cabeza. Hijo de puta. Yo no soy hijo de puta. No. No. Yo creo que llegaba al extremo... Un extremo demoledor de desinclavada. Un extremo demoledor de desinclavada. Yo digo una cosa. Escuche por ahí una versión. Pero por qué... No, no, escúchame. El moderador no puede tentarse tampoco. Por eso no. No, el moderador no puede. Muy triste. El conductor no. Vamos a hablar.